Ya despiértate nena, sube el raso al fin Ya despiértate nena, sube el raso al fin Y así verás, lo bueno y dulce que es amar Ya despiértate nena, sube a la nena Ya despiértate nena, sube a la nena Y así verás, lo triste y dulce que vive Ya despiértate nena Ya despiértate nena, sube el raso al fin Ya despiértate nena, sube a la nena Y así verás, lo bueno y dulce que es amar Ya despiértate nena, sube a la nena 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 Y así verás, lo bueno y dulce que es amar Ya despiértate nena, sube a la nena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!